En el foro fueron expuestas las principales herramientas para liderar, gerenciar y comunicar. Tuvimos cerca de 25 conferencias en el arte de liderar, en el arte de comunicar, en el arte de ganar, donde estas personas que han tenido reconocimiento a nivel nacional e internacional, nos vinieron a compartir sus principales experiencias y aprendizajes en el tema de la estrategia política. El canal regional Teleantioquia fue uno de los invitados a compartir las claves de su éxito. Olor a pueblo, estar atentos a lo que se dice y nos dicen, mirar a los ojos, escuchar con los oídos y con el alma y tomar atenta nota. Así se ha consolidado el canal regional de Colombia con mayor sintonía, aceptación y gestión. De contar historias, lo que hacemos en Teleantioquia es contar historias bien contadas. Historias que reflejen lo diverso que es nuestro departamento, todas las nueve subregiones. Eso es lo que estamos hablando. Y cómo, haciendo ese trabajo bien hecho, escuchando a la gente, mostrando lo que somos, nos ha significado ser el canal público más visto en Colombia. Que todo lo que pase en Antioquia se vea en Teleantioquia, mostrar la diversidad de la región y el respeto por el televidente, también hacen parte de lo expuesto por Teleantioquia como fórmula del éxito. Por escucharme y por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!